¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día hecho de Nuestra Familia! Miren amigos, no sé si es el... o sea, lo de... ¿se dice sudor, bebé? ¿es el sudor? O sea, porque está frío afuera y aquí está caliente y se hace mucha agua, pero... Si no es eso, se nos está metiendo el agua otra vez, pero ahora en la otra ventana Baby, creo que eso es hongo, bebé Eso se mira como hongo, o sea, como que si ya se había... Metido el agua, ¿no? O el mogueta sude y sude mucho ¿Ves que es mucha agua, bebé? Es mucha agua, mira tal, mira tal... Hasta allá y aquí... Bueno, no, no, ahí no hay nada Y luego se vienen desde... a lo mejor es el sudor ¿Pero no se ha metido antes? No, no se ha metido, por eso, por eso, no sabemos si se está metiendo el sudor ¿Tú crees que es el sudor? Porque si... no, imagínate las dos ventanas están... Estos madridas... es que estos apartamentos están bien viejos, amigos, como que si... Como les digo, nada más cobran por el área, no por la... o sea, el apartamento, porque... Y luego más coraje... Porque... Se acaban de mover unos vecinos de... de aquí de al lado Y... ¿Qué creen que les están... ¿Qué creen que le... que le están haciendo a ese apartamento? Le están poniendo... Tayo y todo nuevo al baño Están haciendo un desmadreída Y aquí cuando... Les dijimos que estaban bien gachos y todo ungudo, bien feo Nada más vinieron a limpiarlo Y no... y a ellos sí le están cambiando todo Yo digo que cuando te mueves a un apartamento ¿Qué tal si ellos le dijeron, eh? Pero quiero... eh... baño nuevo Maybe O porque mi mamá, me acuerdo, hace 10 años Que cuando se movió a un apartamento Les dijo, eh, pero me cambian la carpeta Y era un pleito y hasta que se la cambiaron la carpeta Porque está allá... donde vivíamos, allá, ¿te acuerdas? Ajá Allá les valía, ¿no? No querían cambiar nada y... Y la carpeta estaba bien, o sea... No las cambian Ajá Hay un chingo de manchas y todo O sea, tienes que exigirles Para que... ¿Cómo se dice? ¿No se la cambiaron, no? No A mi mamá se la cambiaron Y luego pasaron 10 años de ella vivir en ese apartamento Y dijo, oiga, ¿me la puede cambiar otra vez? Oiga, pues que está bien sucia, está bien gacha O sea, ya... Pago, lo que sea, no sé Y nunca se la quisieron cambiar Nunca se la quisieron O sea, así las... así las dejan Y nada más las cambian ya cuando te mueves Pero a ellos, los de al lado, sí les están, este... Cambiando el tallo Y están haciendo un chingo de madre ese apartamento Y aquí a nosotros se nos está metiendo el agua en las ventanas Yo creo que es sudor Bueno, lo voy a sacar y a ver qué pasa si llueve otra vez Ok, estamos empezando a buscar unos regalos Y... Es que este va a estar difícil para encontrar Porque estamos buscando... Miren, esto ¿Iba a ver el corner o no? No se ve de aquí ¿No? A lo siguiente A ver si A ver si Es que me estaba viendo, pero ya se volteó No sé si lo miran ahí Ahí está Una ardilla Mira, 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 mira Es de KIA, ¿no? Los hámsteres, ¿es danza? No, que hacían que chocaran. Un carro, era un comerciante de una aseguranza. Oh, no, no sé. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, a ti no te estaba diciendo nada. Les estaba diciendo a ellos. Bueno, que... Mira, el destino de ellos está tirando. Oh, sí se tiró. Bueno, que estaba buscando un regalo para Navidad para Grayson. Porque, miren... Aquí tienen... No sé si los pueden ver ahí. Tienen ahorita estas en Amazon. Pero es que no... ¿Qué? Let's see, bro. You gotta ask Grayson. Hey, ¿do you like that? Look. ¿Do you like it? No, $4.56. You said $4.56. Me gustó este. $4.56 with a whole suit and everything? With a sweater? Yeah. The sweater and the pants? Uh-huh. And the shirt? The sweater and the pants and the shirt? Leave him alone. Oh, my God. El pedo es de que ese. ¿El pedo es de que ese? Al mejor en Etsy lo tienes más de rato. Es que el pedo es de que ese. What do you mean to? The other side and the other side. Which shirt? You said $4.56. El suéter y... The other side and the sweater. Okay. $4.56. Oh, the shirt and the sweater? Yeah, the shirt and the sweater. Oh, the shirt. Si quieres todo el juego. Nada más que esa vale $82, ¿verdad? Y llega hasta enero. No, ese sí cuesta $39, pero llega hasta enero. Oh, todo el juego cuesta $39, pero llega hasta enero. O sea, ya después de navidad. Y lo que queremos es regalarle esa navidad. Porque todos los días hasta que Juegue Squid Games. Y luego empieza a hacer con los... ¿Cómo se llaman, baby? Los Legos. Los juegos de Squid Games y todo. O sea, le gusta bastante esa... No la viste la película, pero nada más escenas de ese de Squid Games. Y además juega un chingo en Roblox y todo ese Roblox. So, watch. Estamos viendo a ver si la podemos encontrar. Que llegue más rápido. This one. Mira, este dice que llega a noviembre 19, diciembre 13, pero... Nada más lo tienen en medium. De niños. Que va a ser muy grande, creo. Oh, sí. Así. Y nada más es el... El suéter. Oh, mira. Pero es mediano. Oh, está bien grande. Mira, Grayson, ¿like eso? Grayson, ¿esto es lo que quieres ver? Y luego, ¿like esto? ¿Sí? Sí. 4.56 dólares. Ok, bueno, pero... Es que tengo que buscar uno. ¿Sí? ¿Quieres uno, también? Oh, mira, tiene este también. 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 Oh, mira, ¿qué es el otro, Grayson? ¿Qué es el otro chico, el rojo? Yo quiero el otro chico, también. Ah, ¿qué le dije? Ok, bueno, ¿y tú? ¿Quieres ser el malo chico? Sí. Ok. Eli puede ser el malo chico en el grupo. No, Eli es la mujer. Eli es la... ¿Cómo se llama el número 67? 67. 67. Eli puede ser 4.56. I'm 56. ¿Quieres ser 4.56? Sí. Oh, ok. ¿Quieres ser el malo chico? Sí. No, 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 no. 4.56. I'm 4.56. Ok. No, no, es el malo chico. ¿El malo chico? Sí. El malo chico. Ay, m, está corriendo al otro. ¿Estás corriendo al otro chico? Sí. No, no. Pero creo que esta no tiene... No tiene el número en el suero. Claro, sí tiene la camisa. Sero, cero. Pero la camisa es separada. Sero. ¿Sí? Sero, no. Guys, ¿qué chicas para el frío? es nada leslie no quieren nada por eso mis hijas no pues las quiero mucho porque no te piden mucho o sea yo nada más quieren un abrazo y mucha mucho mucho amor mucho amor mucho amor y un abrazo ok ya pasaron no me acuerdo cuántos días no sé cuánto tiempo ha pasado desde que me pusieron mi piercing bueno creo que ha sido como creo que llevan como tres meses desde que me puse mi piercing sí y no me acuerdo cuándo fue que se me acabó mi spray que me estaba echando se llamaba blue wave uno que encontré así en amazon para el piercing para mantenerlo limpio y todo y se me acabó y no compré otro y dije porque es que ya no me duele se siente normal y todo pero es que creo que tienes que seguir cuidándotelo hasta como seis meses y me empezó a salir como un pump bueno ya me había salido cuando primero me lo pusieron sí me salió como un un de lo pump pero ahora se me había quitado y luego me volvió a salir no sé si es porque no me lo he estado limpiando bien pero no sé si pueden ver por ahí miren no sé si lo pueden ver muy bien ahí pero se ve como rojo y no sé si es un granito o si es parte del piercing que está healing pero me compré otro miren otro spray ahora otro que me encontré ahí que se llama breotech y así dice all natural no sé todo eso y dice esto lo estaba leyendo en línea no dice aquí pero en línea decía que este ayuda con ese los los pumps que te salen de los piercings ya me eché y me limpié todo pero ya quiero que se me que se me cure para cambiarme el piercing me quiero cambiar el piercing y para ya no estar así like scared porque me da miedo que se me vaya a infectar o algo y a veces me lo quiero quitar nada más y ya no ponérmelo porque me da miedo que se vaya a infectar pero miren así se mira ahorita ni había visto que es azul el diamante que tiene que que tengo ahí yo pensé que era white me da tanto miedo que se va a infectar bueno pero no está grande está chiquito ahorita so hopefully así se queda pero si no le voy a le voy a preguntar al del piercing que más me puedo echar creo que vi que muchas personas decían que se ponían tea tree oil pero no sé qué tipo no sé si nada más puedes ponerte el aceite así el que sea o o hay uno especial para esto so ustedes díganme si han pasado por esto cuando les pusieron su piercing de su nariz porque eso es lo que está pasando ahorita y no sé me da miedo que se vaya a infectar amigas este ni modo se va a enojar leslie pero ni modo mi papá y yo y grayson merecemos merecemos mi papá mi papá yo y grayson ese mi hijo ese mi hijo ese mi hijo mi papá y yo y grayson merecemos ir a hooters babe porque hooters nos acaba de seguir en tiktok no mames no mames nos acaba de seguir puedo enseñarles mucha información miren si van a tiktok a la página de hooters y le puchas en following o sea quienes están siguiendo ellos ahí estamos nosotros arriba si señor ayo ayo esa cosa ella se van a aplicar x